Bueno, familias televidentes, un día más estamos ante vosotros y ¿qué hacemos? Pues recorrer Churriana, que ella es como un vicio para nosotros, para Miguel y para a quien nos habla. Maravilloso vicio que tenemos con este lugar donde nacimos. Hay quien espera llegar a ministros para hacer algo por ese lugar donde nació, donde vivió nosotros. No queremos ser ni concejales tan siquiera, con todo mi respeto para los concejales. Y mira por donde volvemos a venir a Las Pedrizas, este lugar tan entrañable para Churriana. Churriana es barriada de Málaga, este año se cumple un siglo, pero fijaos, se va agrandando y ya digamos que tienen una serie de barriadas como La Noria, Las Pedrizas, San Javier. Y llegan a una puerta, amablemente, nos han recibido. Y bueno, a un amigo sobre todo, que lo conozco desde toda la vida, desde que andamos. ¿Cómo? Más o menos. A sus padres, su madre sobre todo. Y mi madre, aunque llevase en prisa, cuando se veían, algo se tenían que contar. Eran muy buenas amigas. Y es Paco, nuestro amigo Francisco Moreno Dolores, que se casó un buen día para él, porque con una buena mujer, que es de un pueblo al que también conocemos mucho, porque hemos hecho documentales sobre él, que es Coini. Y, ¿cómo no? Ella se llama Fuensanta, porque es la patrona de ese pueblo tan bonito y próspero de Málaga. Y mira por dónde yo creía, digo, Paco, a lo mejor no nos cuentan nada. Bueno, pues Paco sabe hasta poesía de memoria. Cuando aquí, este pobre diablo, para decirle una a Las Pedrizas, que se la vamos a brindar a esta familia, por lo bien que nos ha recibido, en todas partes también nos recibe igual. En honor a Las Pedrizas, y mira por dónde creer hasta, no solo contarnos historias de su vida o de Las Pedrizas, sino incluso poemas, poesía de Las Pedrizas, que un gran amigo suyo le transmitía, que según él, le daba, no solamente la poesía, sino le transmitía una serie de datos que le hacía meterse un poco en la cultura, que él desde pequeñito, quizás por el trabajo, no había tenido a bien de poseer. Y bueno, pues para Paco y su familia, quisiéramos empezar este documental con un pequeño poema que hace años escribía, o la dediqué a Las Pedrizas, que conste que yo estuve trabajando de peón de albañil en Las Pedrizas, con unos albañiles y con otros peones, cuando se edificaron las dos primeras casas, que la hizo Cáritas, la iglesia, alguien, íbamos incluso por agua, no había ni agua, ¿no? Íbamos por agua, un amblecón que tenía en Coliché, para hacer la mezcla y eso. Bueno, pues a lo que vamos, porque Dino Paco te va a hacer parabén y gritó a tu baula más que yo hoy. Y esto va para Las Pedrizas en general, y en particular para nuestro buen amigo Paco y su familia. Comentó un día Las Pedrizas, yo siempre piedra no quiero ser. Y fueron naciendo las casas, como ustedes pueden ver. Dijo un día Las Pedrizas, pero yo de Churriana no me quiero alejar. Y desde hace unos años, sus casas hacia Churriana van. Exclamó un día Las Pedrizas, como no tenemos jardines, a esas casas tan bonitas, le pondremos los jazmines. En fin, ¿qué os puedo decir? Que Las Pedrizas tan solo piedra ya no es, porque se ha convertido en un hermoso vergel. Plataforma del retiro, Coliché y la Gamera, Danoria y Pizarrillo. ¿O es Las Pedrizas? Ese barrio de Churriana con solera. Y así ha sido mi aportación esta tarde para el inicio de este nuevo documental. Bueno, pues ya le toca hablar a nuestro amigo Paco. ¿Cómo lo ve, Paco? Hombre, lo veo porque yo cuando llegué aquí, mi mujer me dijo, dice, Las Pedrizas tiene que ver con el tiempo el centro de Churriana. Y tú ya estás viendo que viene Pizarrillo por arriba, Pizarrillo por arriba, y va a llegar hasta Sierra. Y el Pizarrillo se va a hacer un instituto, creo. Y ya la tienes ahí, ya la tienes ahí en Coliché. ¿Cómo te pregunto? Sí, que pronto la tendrás en el retiro. Pero que no va a tardar ninguno 50 años, ni 20 años. La Loma Negra, la Loma Negra no, las ánimas, las ánimas. Sí, las ánimas. Están ahí, pasados Pizarrillos. Las ánimas. Exactamente. Quiere decir que todo eso va ahora en urbanismo, pero sí, igual que está el polígono Guadalófio. ¿No? Sí, sí, sí. Eso no va a tardar mucho tiempo, ¿sabes? Bueno, Paco, y tú, porque la gente te conoce, a tu familia y todo, pero concretamente a los que tienen 20 años hoy en día, pues de nosotros sabemos muy poco. ¿Dónde naciste? Pues yo nací en la calle La Española, que es la calle Monsalve. Exactamente. Tú sabes una cosa que no voy a... En el número 77. Te voy a decir una cosa, el por qué le viene el nombre de la calle Monsalve. Porque en el 1750, el cortijo de Monsalve, era de un general, y era Luis de Monsalve. Entonces, era un camino que había desde la parte esta de abajo de Churriana, que iba concretamente a esa finca, a ese cortijo. Pues de ahí le viene esa calle, calle Monsalve, ¿no? Sí, pues es posible. Entonces, ¿naciste cuándo? Para que no se nos olvide. Nací en el 1937. Sí, vamos a mano y vamos a ver dos. Quiere decir, Paco, que nosotros somos, según dicen los historiadores, los hijos de la guerra. Porque nacimos cuando estaba en pleno bombardeo. ¿Dónde naciste? En la calle Monsalve. Aún queda todavía en la española, en la calle Monsalve, en alguna familia antigua, ¿verdad? Bueno, pero mira, a partir de los años 60, se presentó en España un fenómeno internacional. Que esto no lo esperaba nadie. ¿Sabes? Esto no lo esperaba ni la derecha, ni nada. No, no, la izquierda, porque aquí no queda izquierda. Y la poquilla que había, tenía que tener un trapo que te he puesto en la boca. No, comprende tú. ¿Recuerdas tus primeros años? ¿Cuándo empezaste a trabajar? ¿En qué? Sí, cuando empecé yo a trabajar, la primera vez empecé a guardar guarro con mi abuelo, con don Juan Carderón, dueña. ¿Comprende? Los años más o menos de la hambre, ¿verdad? Sí. Los 40. Sí, sí, que por eso yo me fui allí. Porque yo había siempre una navaja en el bolsillo. Para Cañadú. Para Cañadú. Gracias a la caña 27, se salvó este pueblo de Churriana y Málaga. La caña, perdón, se cogía, se le hincaba una naranja y se rajaba una navaja. Y se rajaba en tierra. Y saltaba un canudo, ¿no? Saltaba un canudo en todos lados, ¿no? ¿Cómo es posible, Paco, que Churriana, nosotros en general, y los políticos en particular, en una plaza no le hayan hecho un pequeño, aunque sea monumento a la Cañadú, como agradecimiento a lo que, al hambre que nos quitó. Sí. ¿Te acuerdas alguna temporada de caña, cómo empezaste a visitar algunas temporadas de corta de caña, la monta que la llamamos? Sí, empecé en San José, la primera vez. ¿Entonces no se quemaba todavía la caña? No, no, porque la caña 27 no se podía, no se podía quemar. Se puede quemar la caña en la CEO. Y, Paco, es un trabajo duro la caña. Sí, ya la ha cortado dos años seguidos en la cizaña baja. Ajá. Ahí también corté dos años seguidos. La cizaña baja donde está el campamento Benito. Sí, pues está el campamento Benito y por detrás. Sí, ya corté en muchos sitios, en el Hotel Piná, allí hay unas... Después, esta que se quema ya no... No, en la caña que se quema no corté yo la caña, porque yo ya estaba en la cerveza de San Miguel. Ajá. Al entrar ya a la cerveza de San Miguel, pues entonces ya mi vida cambió. ¿En otro mundo? Sí, ya, el mundo, el mundo mío cambió, porque yo ya no tenía que ir al mercado negro, a buscar, a buscar que me llamaran. Un contrato fijo, una empresa muy importante. No me tenía que meter en el bar a jactarme vino con otro para que me buscaran trabajo. ¿Me comprendes? Entonces ya mi vida cambió totalmente, ¿no comprendes? Eh, pues Santa, ¿qué más? Soto, vos más. Soto. Pues Santa, ¿cuántos años llevo ya viviendo en Churriana? Me tiene un 42 años, lo hace el 15 de septiembre. ¿Quiere decir con motivo de...? De verme casar. Ajá. Pero vamos, llevaba ahí, yo he trabajado con el coronel García de la Vega, de jovencilla, empecé a trabajar jovencilla con él. Me parece que, pues Santa, vivía en Santa Amalia, el coronel, el teniente coronel... ¿En Los Pinos? Santa Amalia, aquello. Aquello en Santa Amalia es donde estaba el pabellón de los oficiales. Sí, bueno, sí, pero Los Pinos vivía. García de la Vega. Ajá. Entonces, digamos que de venir de Cointe colocaste ahí a trabajar. ¿Hasta que me has jubilado con ellos? ¿Sí? Pero ya casar con mis niños, ya estoy... Pero ellos ya, ese hombre que yo lo conocí, porque yo hice servicio militar en la base aérea, él ya hacía años que se había jubilado de militar. Bueno, pues yo seguía con ellos. Ah, seguía con ellos. Pero ya no vivía ahí. Ellos vivían en Málaga, a la vez en la Plaza Toro, al ver el Paseo Redín, a la entrada. Sí, sí. ¿Esta casa más o menos qué tiempo ya habéis viviendo en ella? Pues 42 años, metía en 42 años. ¿Sí? Sí. ¿Tanto tiempo? Sí. Yo creía que nos llevaba ahí. Sí, sí. Ajá, una de las primeras en esto, en este caso. No, las que ya de allí eran primeras, la de María España, que se la hizo cura, ¿Ahí, ahí estuve yo trabajando de peón? Pero yo no la vi, esa casa ya estaba hecha, cuando yo vine aquí ya estaba hecha. Cuando me dieron la uva allí. ¿La metieron aquí? Bueno, me dieron la uva. Ah, me dieron aquí. Ajá. Así que llevo mucho tiempo aquí. ¿Ya recuerdas, por ejemplo, de aquel coño antiguo, cuando la fiesta, la feria? Curito, precioso. Sí. Precioso, porque la ponía en mi misma barrio. Sí. Donde yo misma, yo me hice mamá, viventar a mi casa y estaba la feria por debajo. ¿Tú quieres creer que nosotros, cuando estuvimos haciendo el documental de Coín, los pueblos del Guadalajorce, y son dos y uno de ellos Coín, en muchos patios incluso, en cerámica, está la virgen... De la Fuerza Santa, yo también la tengo. Ajá. Mira, ahí está. Es muy pequeñita. Muy pequeñita, es muy bonita. Es increíble. El barrio de las Pedrizas es sueño del trabajador. Aquí Torcajece una casa ha tenido que perder un pulmón. Han trabajado de noche y día las mujeres y chiquillos, y si alguno tenía suegra, también tenía que carrear abadrillo, ¿sabes? Bojan cortaba el camino, y la ha cortado un señorito con orgullo y valentía, porque le rompían los carros la tubería. Y ahora está la otra, hay otra que dice, que dice, el barrio de las Pedrizas no es barrio de caridad, es un barrio orgulloso que no tenemos para pagar. Existen televisores, tabernas de gran postrín, y la mitad los que vemos no podemos ni vivir. Sí, anda ahí con dueño, que hay que la tener que ir. Esto es lo que de alguna manera queremos hacer por Churriana y para Churriana, que bueno, que no es ni mejor que otro lugar, pero sí para nosotros, porque quizás porque somos aquí, de aquí, y lo vemos con nosotros. Churriana, que viva Churriana y toda su gente, que viva Churriana y toda su gente. Y toda su gente, tú te encuentras viviendo aquí diferente, tú te encuentras viviendo aquí diferente. Ole mi pueblo. Adiós. Adiós.